Amigos de lo ajeno penetran en una vivienda en el barrio Prudencio Serrano, llevándose aproximadamente unos 7 quintales de frijoles. Según el denunciante, los cacos violentaron una ventana. Introdujeron pues ahí gente dañina, allá que tengo brano almacenado. ¿Rompieron la verja ahí? Sí, sí, rompieron la verja y arrancaron un candado que tenía la puerta y abrieron la puerta pues ahí. Y sustrajeron como unos, anda aproximadamente unos 10 quintales de frijoles. ¿En qué momento se dio cuenta usted de esto? Como yo vivo aquí nomás, yo paso todas las mañanas por aquí y ya me fijé pues que estaba, estaba violentada la verja. Sí. ¿No cuida nadie aquí? No, es que, bueno, yo siempre pues me vengo a, así. Sí, sí, pero, bueno, fue en el, ha sido el momento pues que como tipo, a la medianoche, digo yo, porque dice el que este, que aquí tiene la bloquera, que el perro latía bastante, como en las 12 de la noche. La Policía Nacional del Municipio de Condega investiga tres robos similares que se han dado en los últimos días en la misma zona. Nos comunicaron de, de que hallaron forzada una ventana aquí en esta bodega, ya nos hicimos presente, hicimos la inspección y vamos a hacer las investigaciones a partir de ahorita, ¿verdad? Sí, estamos cerca, los tres robos han estado dando aquí y siempre pues, de la amanecer, siempre lo que es en la madrugada, en este mismo sector, incluso donde está diciendo, aquí pues, han habido tres robos seguidos. ¿De estos tres se han aclarado algunos? Tenemos uno esclarecido aquí que ya tenemos circulado a dos sospechosos ahí, estamos pendientes de la captura nada más de ellos. A la vez aprovechamos los medios para, ¿verdad?, para darles a conocer de que si existe alguna persona que las anda vendiendo frijoles, porque fue lo que aquí se robaron, se robaron siete quintales frijoles, entonces que inmediatamente nos avisen a la policía, porque recuerden que comete el delito también aquel que compra, que compra o oculta, dice la ley, comete el delito de receptación, entonces inmediatamente que se den cuenta de alguien que anda vendiendo frijoles, e inmediatamente avisar pues a la policía para contribuir pues para que estos delincuentes pues no anden en las calles. El monto de lo robado asciende a unos diez mil córdobas, según conocimos. Desde la tierra de los alfareros les informó Pablo Rivera.